Justamente lo que alarma es esa cantidad de ejemplares en un periodo tan cortito de tiempo. Ahora ya se... desde ayer nosotros nos empezaron a informar los distintos grupos que trabajan sobre el monitoreo. Y ya hoy empezaron... ya desde ayer estaban haciendo necropsias y tomas de muestras. Y hoy ya se hacían aparte las tomas de muestras, tomas de muestras de pláncton de mar, para determinar presencia de toxinas o que sea algún afloramiento algal, que es la época que tiene que darse, justamente coincidido con la veda de María Roja. Son varios grupos científicos que están trabajando. Está el Instituto de Conservación de Ballenas, el Programa de Monetario Sanitario de la Universidad de Parca Austral, y la gente del CONICET, todos en conjunto, procesando y tomando muestras para llegar a poder dar una respuesta a este efecto que... a este... a esta presentación... a esta forma tan inusual de presentación. ¿Y hay alguna hipótesis que nos puedas comentar? ¿Qué es lo que se está pensando que pudo haber pasado? Lo que dijiste vos en el principio. Y la primera hipótesis que hay que descartar es la presencia de toxinas por parte de los afloramientos, pero bueno, hay una correlación entre la cantidad de toxinas y la presencia de toxinas en tejidos y en contenido gástrico, y una vez que se determinara esa correlación, se podría decir que esa fue la causa. Pero decir así, si esa es la causa, sin tener ningún resultado de ninguno de los laboratorios que están trabajando, es bastante azaroso. Bien, ya están trabajando. ¿Cuánto es el tiempo que lleva a poder determinar las posibles causas de muerte? No te entendí, perdóname. Que vos me decís que ya están trabajando para poder saber de qué murieron. ¿Cuánto es más o menos el tiempo que estiman que se va a poder conocer las causas? Ya, nosotros somos... La gente que está trabajando esto es extremadamente profesional y nosotros no podemos... No vamos a pedir tiempo, pero la idea es tener los borradores en las primeras presentaciones para mañana, pero los procesos propiamente, los procesamientos de muestras, por ahí tarden más tiempo y esperamos... Si me equivoco, son 15 días y por ahí es antes, pero yo estimo que por lo menos tener en 15 días por lo menos un preliminar de un... como para poder aclarar la presunción de la toxina.